La bandera la traigo yo No baila, que no goza La bandera la traigo yo Qué rico suena, mi conganita Qué rico suena mi cajón Con la bandera, caballero La bandera la traigo yo Bajo, aguanto para gozar La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Si no bailas que no gozas La bandera la traigo yo Aunque baile bailado, si tienes sangre en las venas, respete el secreto de mi sabor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Échate pa' acá pa' que me entiendas mejor. ¿De qué estamos hablando? Este detalle no se llama así. ¿De qué estamos hablando? Ay, hijo, ¿dónde le entre el ajo a poco? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde le entre el ajo a poco? ¿De qué estamos hablando? Sosa, por allá por Camaway. ¿De qué estamos hablando? Y yo me hice la guía de Francia. Esto es Marqués. ¿De qué estamos hablando? Antonio, de Alemania, a San Juan Chapoñán. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y ahora sí que no hay que me aguante. Ay, mamá, ¿cómo es? Con permiso, señores. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá.